¡Cantemos al amor de los amores! ¡Cantemos al Señor! ¡Dios está aquí! ¡Cantemos al amor de los amores! ¡Adoremos al Cristo salvador! ¡Doremos al Cristo Jesús! ¡Cantemos al Señor eterno! ¡Vences el amor de los amores! ¡Cantemos al Señor! ¡Con honor y gloria a ti! ¡Rei de la gloria! ¡Amor por siempre a ti! ¡Dios del amor! ¡Seas por siempre bendito y alabado! ¡Mi Jesús sacramentado! ¡Padre nuestro! ¡Estás en el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Vengan nosotros tu reino! ¡Hazte tu voluntad! ¡En la tierra con el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras potencias! ¡Gracias! ¡Cantemos al Cristo Jesús! ¡Perdona nuestras potencias! ¡Te bendito es el fruto de tu vientre! de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el piso de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación, pedimos por la acción social, para que ella también refleje la dimensión solidaria de nuestra iglesia. Dice la palabra del Señor, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Tengamos siempre en cuenta los esfuerzos continuos que realiza la Vitaría de la Caridad, que busca auxiliar dando un pan de amor a Cristo que sufren los hermanos. Es tiempo de conversión, es tiempo de cambiar, es tiempo de mejorar nuestra iglesia, es tiempo de mejorar nuestra sociedad, es tiempo de mejorar nuestra patria, nuestro Perú, y lo haremos y anhelamos ser una iglesia solidaria, es decir, una iglesia que busca la unidad en sus esfuerzos, la unión en cada uno de sus miembros. Oración, oh Señor Jesús, te damos gracias e invocamos tu nombre, nos gloriamos en ti, nuestro Señor Dios, nuestras fuerzas, nos has dicho que busquemos tu presencia continuamente. Oremos Señor, queremos seguirte. Le pedimos sensibilidad y capacidad para oír el clamor de los que más sufren, el clamor en los pocos, perjudic ruleros del clamor en su aire. Tus hijos predilectos, fortalécenos, dale fuerza, ayúdalos en los momentos difíciles, ellos no son pobres por ociosos, ellos son pobres porque les ha faltado oportunidades, fuerza para ofrecerte en ellos nuestro amor haz que seamos una iglesia solidaria que amemos a los pobres no solo de palabra sino con el corazón ayudemos a los pobres, a los que más sufren con el corazón en la mano María, Madre de los pobres ruega por nosotros, Amén 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 Amén